¡Guerreros Cumbia! Subiste de mi corazón y poco a poco fuiste penetrando Con tus brazos y caricia y mi curiosidad te voy ganando Ha pasado ya diez años y otro amor sigo recordando ¿Por qué pasa si me abriles? Entre vivo y seguir adorando Mientras yo aquí en mi cama sigo imaginando Que me abraza esas caricias como cuando tenía lluvia 17 años ¡Guerreros Cumbia! ¡Guerreros Cumbia! ¿Por qué te sigo yo recordando? Yo fuiste lo mejor que me pasó cuando tenía 17 años Subiste de mi corazón y poco a poco fuiste penetrando Con tus brazos y caricia y mi curiosidad te voy ganando Ha pasado ya diez años y otro amor sigo recordando ¿Por qué pasa si me abriles? Entre vivo y seguir adorando Mientras yo aquí en mi cama sigo imaginando Que me abraza esas caricias como cuando tenía lluvia 17 años Ha pasado ya diez años y otro amor sigo recordando ¿Por qué pasa si me abriles? Entre vivo y seguir adorando Mientras yo aquí en mi cama sigo imaginando Que me abraza esas caricias como cuando tenía lluvia 17 años ¡Guerros Cumbia! ¡Guerreros! ¡Guerros Cumbia! ¡Guerros Cumbia! ¿Por qué? ¡Guerros Его Cumbia! ¡Guerros Cumbia!